A mí me da pena cuando encuentro venezolanos en los aeropuertos que me dicen ¿y qué le pasa al gobierno de Santos si ya le pagamos 800 millones? Y ahí sigue con Chávez, legitimándolo. Y siento vergüenza cuando los venezolanos me dicen ¿por qué el presidente de Colombia le dijo al periódico El País de Madrid que Chávez es la garantía de estabilidad de Venezuela y de la región? Siento preocupación cuando me dicen eso. ¿Qué es más peligroso para el continente? ¿El crimen organizado transnacional o la cercanía de Chávez con Irán? Finalmente se juntan. Porque los delincuentes se juntan para ayudarse, para copatrocinarse. ¿Y eso hacia dónde nos va a llevar si no hay un efectivo combate? Por lo menos una vigorosa capacidad de denuncia. Pero es que además ahí hay un problema jurídico. Porque esas protecciones al terrorismo están prohibidas en la Carta de Naciones Unidas y en la OEA. Quienes protejan al terrorismo violan esas normas. Y quienes representan a los países conocen que hay protección al terrorismo y no denuncian eso, también las violan. ¿Y no le da temor de que en el discurso con el que el presidente Peña Nieto ganó la primera magistratura en México sobre la necesidad de cambio a la lucha contra las drogas y contra el crimen organizado transnacional no haya la suficiente voluntad para enfrentar eso y para cohesionar a toda la región centroamericana en esa lucha? El presidente Peña Nieto después de la elección ha sido muy enfático en discursos y en artículos en decir que su gobierno no le cederá una pulgada del territorio de México al crimen. Y cuando hay determinación política, que es buena voluntad y decisión, uno empieza a desarrollar muy bien el conocimiento de lo que debe hacer para tener éxito en esas batallas. ¿Y le preocupa también que el propio presidente Barack Obama haya dicho que Venezuela no es una amenaza? Yo no sé si el gobierno de Estados Unidos lo aprecia así o simplemente lo dice así por el momento político. En medio de este contexto, ¿qué le convendría más al hemisferio, presidente Mitt Romney o presidente Barack Obama? Estados Unidos frente a Colombia ha dado un gran ejemplo de política bipartidista. O sea que lo importante es una muy sincera integración norteamericana con toda la región y de fondo y en todos los temas. Por atender el comercio, no se puede dejar de rechazar las dictaduras. Esto es prosperidad sin democracia es imposible.